Ahora sí, hola, buenas tardes a todo el mundo, eh De a Pusquito arrancando La jornada, sábado, otro día Eh, los que no se han enterado todos los días Todos los sábados estamos acá cocinando En lo que viene siendo, eh, la comarca de Twitch Mañana hay stream de cocina de vuelta ¿Está? Oji Y a mañana ¿Por qué? Porque hoy, por algo traje la fermentadora Ahí, quiero, quiero hacer algo Con la fermentadora, quiero hacer cosas Dejadas prontas como para mañana Una masa de focaccia ¿Está? Que la hemos hecho varias veces pero está bueno Para que la vean, está bueno para que la vean Para que vean que la masa de focaccia es mucho más fácil de lo que parece Y la focaccia especialmente que yo hago No lleva, no lleva un choto de amasado No lleva un choto de amasado Un choto, entonces lo único que tenés que hacer Es esperarla, ¿ah? Se van a dar cuenta Hoy hacemos falafel Tiene una buena base de condimento, entonces Si vos sos de comer insulso Te va a pegar una trompa en la boca eso ¿Para qué? Para freír la mañana, para hacer mañana Como unas tapas, para hacer mañana como Con esa focaccia, ¿se entiende por dónde va la idea? Y no menos importante Por algo tengo la fermentadora acá Que les voy a enseñar a usarla Si no tiene una, no pasa nada Lo pueden hacer casero También se puede, cero estrés Pero yo tengo la fermentadora Entonces me va a dar como una Una versión un poquito más controlada De la cuestión Vamos a hacer crema agria Es una receta que hace mucho tiempo Tengo ganas de hacer Y no la he hecho Por cuestiones de que no tengo ganas de esperar Bueno, entonces Vamos a iniciar tres preparaciones para mañana Crema agria por un lado La masa de la focaccia Y vamos a hacer una mezcla de falafel ¡Ah! Me olvidé los garbanzos Me olvidé los garbanzos Y eso que recorrí cuatro o cinco veces las cosas Para ver si me faltaba todo Si me quedaba todo ¡Ah! A ver, tampoco que me haga la tal diferencia ¿No? Podemos hacer la mezcla de especias hoy Y mezclarle los garbanzos mañana Tiene solución Tiene solución Eso es lo importante ¿Cómo me olvidé? Yo tenía todo anotado Eso es lo peor Es como una croqueta El falafel Sí Es como una croqueta Pero es full vegana Y tiene una carguita de especias Que está copada Está bastante copada Pero vamos a arrancar con la masa primero En medio kilo Van a usar unos 10-12 gramos de levadura ¡Pam pam! ¡Ey! ¡Eh! 740 Me parece un número redondo ¿Eh? Y que Y que vamos a estar bien Focaccia ¿Está? Lo más fácil del mundo Dame la levadura Mirá Lo último que le voy a agregar A la masa de la focaccia Es el aceite ¿Ah? ¿Cuándo? Después del autólisis ¿Qué es el autólisis? Es esperar a la masa Para que se hidrate el gluten Eso ¿Cuánta agua le vas a poner? Bastante Casi la misma cantidad de harina Casi ¿Ah? Porque las harinas a veces No tienen el gluten Que vos necesitas ¿Ah? Lo ideal sería Que la harina tenga Cuando vos miras en el paquete Atrás Que dice cuando tiene 12% de gluten ¿Está? O 12 gramos de gluten Por kilo Ahí se puede decir Que andás bien No, no, no Mirás las que venden Acá a la vuelta Mirás y dice 5 Pues sí ¡Ja! Te viene eso Un choto Sal Pimienta Pimienta es porque A mí me gusta ponerle Un extra De cosas No es necesaria A mí me gusta La idea de la focaccia Es que tengas una masa Lo que viene siendo Chirla Entonces ¿Cuánta agua le vas a poner? Y más o menos Que la cantidad de harina ¿Entendés? Más o menos lo mismo ¿Qué? Si eso no te se te hace Masa ni en pedo Vos vas a ver Por eso te digo que Esta masa se espera Y no la voy a amasar tampoco ¿Eh? No, 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 no No, qué esperanza Que va a andar pasando trabajo Con una masa No, no Vamos a hacer un buen pan Pero tampoco va a andar pasando trabajo Esa es la idea de la focaccia No hace falta que esté caliente No hace falta que esté caliente la masa No hace falta que temperatura ambiente Puede estar frío No pasa nada Si tampoco quiero que leude ahora Lo único que va a hacer es Formarse Mirá ¿Ves esto? Que es un engrudo La masa Que es un engrudo Y le falta todavía más líquido que es el aceite ¿Ah? ¿Ves? Esto así como está Va a descansar 40 minutos Por lo menos Entre media hora y 40 minutos Esa espera Hace que se forme el autólisis ¿Ah? De vuelta Autólisis Esperar A que el gluten se hidrate Es como un amasado Pero sin amasar ¿Ah? Un amasado indirecto Que se llama a veces Eso es el autólisis Esto lo voy a tapar Y así como está ¿Eh? Así como está Sin amasar Sin un choto Nada Así Esto se espera Todo lo que a vos te enseñaron De una masa alguna vez Acá Con esta masa Lo tirás por la borda Ah Bueno Masa de focaccia Casi digo lista Pero no Ah En proceso Ah Harina, levadura Aguas Es un engrudo Y lo dejas descansar 40 minutos Después de eso Le agregamos el aceite La sal Amasamos un poquito En realidad lo que vamos a hacer Es un plegado A un bowl Y se va a mimir a la heladera Ese es el proceso de la focaccia Mañana se cocina ¿Ah? Yo mañana temprano cuando venga Lo primero que hago Es sacar la focaccia Para que se temple Ponela en una asadera Y Y ahí le damos Vamos a hacer la mezcla Del falafel Que lo vamos a hacer acá Y mañana lo terminamos Porque alguien se olvidó Del Alguien se olvidó De los garbanzos Alguien Alguien se olvidó De los garbanzos hoy Cebolla Son chiquitas Ah Son chiquitas Se los voy a usar Dos Lo que sería una media cebolla grande Y para que vos veas Lo fácil que es hacer un falafel Tengo cibulet No tenés cibulet No le pongas cibulet Ponele Ponele perejil Ponele Cilantro De acá voy a llevar Ajo Coriandro Comino lo tengo acá abajo Comino, comino, comino Comino Paprika Tuk Una cucharadita de polvo hornear O bicarbonato de sodio También puede servir Dos pizcas Pero generoso Porque acordate Que después lleva garbanzo Y el garbanzo No te gusta nada Tuki Ves esto Con los garbanzos Termina siendo la pastita Que queremos Pero me faltaron los garbanzos Pero como venimos mañana No pasa nada Esta es la pasta Mira Mañana le incorporo Los garbanzos a esto Lo terminamos de De procesar bien Ah Y esto es Uh Ya me gusta el olor que tiene Miren la masa La diferencia que tiene Con lo que tenía hoy Aparte de que Por la levadura creció un poquito A esta masa Acuérdense que a esto Lo único que tiene es Agua, levadura Y Agua, levadura Y Agua, levadura Y harina Y harina Si no, no sale la masa Vas a agarrar Un puñadito de sal Más o menos Unos 20 gramos Porque son Medio kilo Unos 20 gramos de sal Va a estar bien Va a estar bien No te va a quedar saladísima Pero va a tener un poquito de sabor La sal deshidrata Entonces Van a ver que va a cambiar Su textura otra vez La masa Entonces por eso No se le agregué antes Un chorro rico Aceite Oh, mira que rico Mira Mira que rico Aceite Oh, mira que rico Como me hace Oh, que rico Dos cucharadas Tres Mirá En la mano Ambas Así ¿Eh? Mirá Sin chas Viste que la masa Tiene otra textura Que no es el engrudo ¿Ves? Me embadurné esta mano El pedo No, porque no la estoy usando ¿Ves? Esto Es la masa de la focaccia ¿Vieron del engrudo Que tiene y tiene ahora Textura? Esto es lo único Que tenemos que hacer Con la masa de la focaccia ¿Ah? Bowl limpio Le pones un chorrito De aceite al bowl El aceite te ayuda mejor En lugar Viste que siempre Le ponen harina a los bowls Si le pones aceite Se pega menos todavía Cuando lo dejas leudar Y en parte Se humedece la masa Que rico Que rico Mirá La masa De la focaccia Ahí ¿Ah? Le das un par de vueltitas ¿Ves? Y está divina Está divina No está lisa del todo Pero va a estar Mañana van a ver Cómo está esto Por eso es que Necesita esperar Es como una masa De fermentación lenta Entonces El esperarla Y en frío Es como que Te la deja Divina Mañana Es una bebé focaccia Que van a ver Lo que es mañana Nada Nada No te publica ¿Qué te iba a hacer ahora? Tenemos que fermentar Ahora Tenemos que fermentar Vamos a hacer crema agria Esto está full esterilizado Muy muy limpio Crema agria No es La crema agria No es algo Que se usa mucho Acá en Uruguay No es algo Que se consuma mucho Acá Podés encontrar En algunos lugares Pero la crema agria No O no te la ofrecen Los restaurantes No la tienen Pero es algo Que vamos a hacer hoy Y va a fermentar Toda la noche Hasta mañana Va a tardar 12 horas de fermentación A 35 grados Más o menos Mirá Crema de leche Vamos a usar como Medio litro Bueno mirá 400 mililitros de leche Vamos a usar leche Alrededor de 70 Mirá ¿Cuánto? 70 Perfecto No hay necesidad De ponerle medidas A esto Integrar bien la leche Con la crema Vinagre de manzana O Podés usar jugo de limón Y le ponés Más o menos lo mismo Ahí ¿Cuánto le pusiste leche? 70 Un poquito menos Así mirá Tuqui Listo Si vos no decís Tuqui La receta no te sale Mezclás Cerrás Ahí Temperatura Listo Ahí está funcionando 12 horas 35 grados Y así va a estar Hasta mañana Estoy haciendo Crema agria Con esto La textura De la crema agria Te la da el frío Para que tenía Algo más tenía pensado Está la focaccia El falafel Lo terminamos mañana Esto se termina mañana Porque mañana Vamos a hacer un flan también Claro Claro Mirá Voy a ponerle la leche acá primero Esto es coco Lo único que voy a hacer acá Es infusionar el coco con la leche Después lo cuelo La leche va a estar ya saborizada desde hoy Leche, coco Mañana lo cuelo Y va a tener un poco el sabor Va a tener un poco el sabor Se va a infusionar en la noche Y esto lo usamos para Lo usamos para el flan Son unos 900 mililitros Más o menos de leche acá ¿Está? Más o menos Capaz que tenemos como para Sí, nueve huevos Tal vez Mañana vamos a cocinar la focaccia Vamos a hacer un sándwich Con falafel Vamos a terminar la crema aérea Mañana terminamos a hacer todo Vengo al mediodía mañana Vengo al mediodía Mediodía Me la está temprano para venir Mediodía Vengo al 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 mediodía